Ander Chell y Kerem Bursin de Luffy Sinder pondrían el broche de oro a su relación. El momento más esperado por todos los fanáticos de los actores estaría a punto de llegar. Lo que sucedió con Ander Chell y Kerem Bursin pocas veces se ha visto en la pantalla chica. Tras sus actuaciones en Luffy Sinder se ganaron el cariño de millones y millones de fanáticos dispersos alrededor del mundo, quienes sueñan que, de una vez por todas, los modelos deciden dar el sí, quiero. Sin embargo, hasta el momento, esa idea parecía solo un anhelo muy lejano a poder concretarse. De hecho, los fuertes rumores que trascendieron en los medios de comunicación otomanos sobre la posible separación de los protagonistas de Luffy Sinder alejaron aún más la posibilidad de un enlace. Cabe destacar que estas informaciones fueron aclaradas en las últimas horas por Ander Chell y Kerem Bursin. Ella aseguró que no existe tal separación y el actor quiso ir más allá, pues desveló uno de sus deseos mejores guardados. A veces pienso en la idea de tener hijos, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad está solo en mi mente como una idea. Lo cierto es que no sería tan solo una idea lejana, puesto que de acuerdo al movimiento de los astros una de las astrólogas más reconocidas de Turquía desveló en un programa de televisión que la intérprete de Eda, y el actor que se pone en la piel de Serkan Bolat en Luffy Sinder, contraerán matrimonio en el 2022, sufrirán una fuerte crisis y tendrán a su primer hijo. Polémicas revelaciones Por el momento, Ander Chell y Kerem Bursin quisieron manifestarse al respecto, pues, ya estarían acostumbrados a este tipo de presagios que surgen en los platos. Eso sí, cabe destacar que en más de una oportunidad se refirieron a la posibilidad de unir sus vidas para siempre y, teniendo en cuenta sus declaraciones, no sería algo que esté pronto a suceder, aunque, las esperanzas nunca se pierden. Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante, y es demasiado pronto para hablar sobre eso.